Buenas, soy Faustino Reyes, Plata en Barcelona 22, en Oseo, y quisiera decir que mis sensaciones más bonitas que tuve cuando subí al podio, pues la que cualquier deportista de élite olímpico quisiera tener. Cuando llegue a un olimpiado, no subiré a lo más alto del podio, aunque yo me quedé en plata, en escalón más para abajo, pero bueno, junto a mi compañero Rafael Lopano, pues todavía seguimos siendo lo más alto de la historia de nuestros compañeros.